Música Hago mover mi corazón, no alcanzo, ay, yo no puedo vivir lejos de ti. Música Tan solo no sostiene la esperanza, porque ya vive enterramente. Música Tom, Tom, que bueno está, que rico es el bongón. Música Tom, Tom, que bueno está, que rico es el bongón. Música Tom, Tom, que bueno está, que rico es el bongón. Pero que rico es el bongón, pero que rico es el bongón. Tom, Tom, que bueno está, que rico es el bongón. Tom, 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 que bueno está, que rico es el bongón. Tom, Tom, que bueno está, que rico es el bongón. Música Tom, que bueno está, que rico es el bongón. Música